Los sobrevivientes de la operación Génesis, comandada entonces por el general Rito Alejo del Río y en la que la Brigada 17 del Ejército bombardeó a 23 comunidades de la ribera del río Cacarica en el Urabá, Chocuano, viajaron a San José de Costa Rica para declarar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el proceso que el Tribunal adelanta contra el Estado colombiano. Este margen de impunidad se ha conocido aquí en nuestro país y en otros países de lo que se hace aquí en Colombia. El 24 de febrero de 1997, la Brigada 17, presuntamente en compañía de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, lanzó un feroz ataque contra supuestas estructuras del Bloque 57 de las FARC. El resultado, el asesinato de Marino López Mena, saqueos, torturas y más de 4.000 personas desplazadas. Fue muy duro el desplazamiento como tal, aunque en ese tiempo solo tenía 10 años, pero yo sí, o sea, lo puedo recordar y me duele mucho. Me duele mucho todo lo que fue el desplazamiento. Las heridas y el desplazamiento que ocasionó la Operación Génesis siguen intactas en la piel y el alma de las mujeres, niños y ancianos. El manto de impunidad puesto sobre lo sucedido entre febrero y marzo del 97 desplazó también su esperanza de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después que nosotros nos desplazaron, no hubo un enfrentamiento ni de ejército ni de los paramilitares con guerrillas. Ellos disparaban, eran matando los animales de los campesinos que habían quedado allá. Eso era lo que ellos disparaban. Y asesinando a las personas que no pudieron salir en ese momento, también a eso es que ellos asesinaban. Pero a guerrilleros no mataron, uno solo. En agosto del año pasado, Ritualejo del Río fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato del campesino Marino López Mena en el marco del operativo.